¡Igua! Indefinida, indefinida, indefinida ¡Curiquita Capric! ¡Curiquita que apapá! ¡Curiquita Capric! ¡Curiquita que apapá! ¡Curiquita que apapá! ¡Gracias! 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 Baban ¡Gracias! 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 Y es que hace bastante tiempo que no me la recordaba, con un lenguaje a tu oído. Gracias, te agradezco tu cumplido, y sin hacer tanta puya, te suplico que también me saludes a la tuya. Gracias.